Estas organizaciones de lo que buscan es recaudar 25 mil firmas y de esa forma exigir que Jordán Rodas sea removido de su cargo. Piden que se libere a Barrabás Jordán Rodas, en lugar de pronunciarse enérgicamente en contra de esa blasfemia y burla a la Virgen de Guadalupe y a las tradicionales procesiones de Guatemala que son un patrimonio de la humanidad declarado por UNESCO. No es posible de que si bien es cierto de que la gran mayoría de guatemaltecos no somos católicos, de que nos vayamos de rodillas a esquipulas, creemos en Dios, creemos en la Santísima Virgen María, pedimos respeto, pedimos que las autoridades hagan la parte que les corresponde de acuerdo a la ley porque el artículo 224 del Código Penal dice claramente que quien viole, ofenda a otras formas de creer a sus jerarquías y a sus tradiciones debe enfrentar la justicia y debe ser condenado de un mes a un año de prisión. Los manifestantes que hicieron esa blasfemia deben de enfrentar la ley. El procurador que con su presencia avaló, apoyó, respaldó, en lugar de condenar y combinarlos a deponer esa actitud debe enfrentar la justicia. Desde las 8 de la mañana instalaron las mesas en el parque central, a donde llegaron personas de diferentes departamentos a manifestar el apoyo a los católicos y su rechazo en contra del titular de la PDH. La verdad es inundante porque se supone que cada quien tiene su religión y la tienen que respetar y lo que está haciendo la gente es de verdad bárbaro. Es como que si uno viniera y se metiera con la religión de ellos, eso no tiene que ser así. Y no solo refiriéndose a lo que es la madre de Jesús, creo que yo nunca había visto eso, pero la verdad es que yo insto que ya no hay moralidad, ya no hay moralidad en nosotros los seres humanos, sino que tenemos que leer la Biblia y darnos cuenta de que todo se merece un respeto. Esta recolecta finalizará el martes 20 de marzo, para luego entregarla a diferentes organizaciones. Sino con la intención de que las personas envíen una queja a la Nunciatura Apostólica, con copia al Congreso de la República, con copia al Colegio de Abogados, con copia al Ministerio Público para que cada institución haga lo que le corresponde de acuerdo a la ley.